Bienvenidos todos a un nuevo juego de terror. El juego como tal se llama Violent Horror Stories Historias de terror violentas Es un juego que tiene 4 juegos Pero solo vamos a jugar el que nos interesa Que es el de los vecinos. Literalmente tenemos una cámara En nuestra puerta y están tocando Los vecinos. El problema está En que no sabemos cual es humano Y cual es no. Hay doppelgangers ¿Vale? Es un juego de terror y se ve muy chingón Sígueme en Instagram, arroba guiomajonatalan ¿Vale? Ahí subo fotos, ropa interior De Bob Esponja. No se van a arrepentir ¿Vale? Ahora ya sin nada más que decir. Comenzamos gente Uh, se viene. Ok Así que esta es mi casa. Una casa muy pequeña De Infonavit. Pero humilde Que logré comprarme con todos los ahorros de mi vida A ver, esta es la habitación. Oh Voy a hacerte cuenta de que no es un JPG Aquí no hay nada Y es acá ¿No? Oh no. Un conocido Dijo que vienen criaturas Que se parecen mucho a los humanos No te puedes quedar solo Algo muy malo está viniendo Voy a dormir en la cabaña esta noche Ven a verme en el atardecer Y hablaremos un poco Pues al parecer él no era malo Él era la persona que me estaba notificando todas las cosas Aunque sí, debo de aceptarlo Se veía raro Tipo tenía una cara como medio traumatizante Pero es la única persona que nos está pasando Información. Así que God, gracias ¿Ahora ya me puedo dormir? Ah mira, sí, ya Amimir Oh no hermano ¿Qué es eso bro? ¿Por qué tiene los ojos así? Es el reportero del clima Últimamente han habido muchísimos comportamientos extraños en la ciudad Y los expertos creen que es a causa de mucho sol No creo que sea por eso Pero bueno ¡Qué bonito se ve! ¿Que no saca donde se durmió el otro cabrón? Ah mira, sí, aquí está What the fuck con su cara Parece muerto ¿Acaso acabas de ver el reportero del clima? Así que piénsatela muy bien Antes de ver a quién le hablas Durante el día puedes hablar con los huéspedes de tu casa Sobre todo tipo de cosas En los diálogos Puedes comprobar si hay señales de si son humanos o no Bebes cerveza en la cocina Hay uno en la nevera que traje para que te relajes Te hará sentir muy tranquilo Sí, efectivamente voy a la cocina y me tomo una cerveza, ¿vale? Ah, ya me tomé la cerveza Solo que no tenía animación Vamos a dormir Nos despertamos por la noche Ok, bro Acaban de tocar mi puerta Estoy prácticamente solo Y es de noche Vamos a ver quién es ¿Cómo se ve el cabrón? Se ve bastante aterrador, hermano ¿Mi papá está acá? ¿Puedes llamarlo? ¿Papá? ¿Cuál es el nombre de tu padre? ¿Se te olvidó el nombre? No me hagas esa cara ¿Por qué la haces? ¿Esa cara es de humano? ¿Eres humana? A ver, voy a llamar a papi por ti Gracias Buena suerte para ti también Voy a mostrarte, pero más tarde Adiós De último momento WTF toca a alguien en la puerta Pero no vi a nadie llegar Oh, Dios Me estaba ocultando en el bar Pero me sacaron Parece que no todo el mundo puede aguantar mi temperamento ¿Ya lo pensaste? ¿Me vas a dejar entrar? No eres un visitante, ¿verdad? O sea, no eres un doppelganger ¿Crees que soy uno de esos monstruos? No No soy un doppelganger A ver, ¿por qué fue que te botaron del último refugio? Las personas simplemente se sienten incómodas conmigo No sé qué hacer ¿Lo dejo entrar? ¿No lo dejo entrar? El tipo se ve como un doppelganger Tiene los brazos muy largos Mira, no lo voy a dejar pasar Eres un cobarde como el resto de personas acá Duerme bien esta noche Y vete a la mierda Está pesado el tipo, hermano No quiero a alguien así aquí, perdón Pero ¿Volvieron a tocar, cabrón? Ay, no ¿Por qué son tan deformes? Lo siento por molestarte tan tarde ¿Tienes algún rincón de la casa para mí? ¿Quién eres? Solía trabajar como cajero Pero ya no lo hago más ¿Qué vas a hacer ahora? Con estos doppelgangers a la vuelta de la esquina Realmente quiero entrar ¿No tienes miedo? Dime que todo va a estar bien pronto ¡Perdón! Pero será mejor que te vayas Como sea, gracias por escucharme Ok, vámonos Supongo Pi, 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 pi Hermano, no deje entrar a nadie Interrumpimos las noticias mañana, nenas Para entregarles un mensaje de vital importancia Un testigo encontró un hombre de mediana edad Perfectamente tenía dientes blancos Resultó que era un doppelganger Ok, está bien Entonces una pista es que los dientes son muy blancos Ok, si esto de noche ¿Puedo quedarme hoy en tu casa? ¿Cuánto tiempo has estado buscando lugares? Nunca ha habido un lugar para mí Así que podemos decir que por mucho tiempo Quítate la chaqueta No, no quiero rogarte Y mucho menos molestarte Ok, lo entiendo Adiós Yo soy bueno, no soy malo Pero no quiso cooperar Si no quiere, no quiere No puedo rogarle Voy a ver por las ventanas ¡A la mierda! Mira lo que está en la ventana Ok, pues encontramos a un cabrón en la ventana Da bastante miedo ese güey Así que vámonos Continuamos con las puertas Oh no, se parece a Ibai ¿Por qué carajo se parece a Ibai? ¿Qué afortunados somos los dos? Hemos sido testigos en primera persona De las consecuencias de las personas humanas Me estás asustando, bro ¿Qué carajos? El sol nos quema sin motivo aparente Todos nuestros pecados se acabarán Y viviremos nuestra vida como es debido Voy a dejar entrar al jugador de LOL, ¿vale? Ya si me hace algo, va a ser mi culpa Todavía puedo contarte muchas historias, ¿sabes? ¿Tienes una cerveza? Bueno, ya entró A la mierda, este tipo es un doppelganger ¿Qué necesitas, amigo? ¿Vas a leer mi fortuna? ¿De qué carajo estás hablando? ¿Abrirlo al principio del párrafo o abrirlo por la mitad del párrafo? A ver, por la mitad Los muertos vendrán y lo contarán Y él no será castigado O sea, el chabón no quiere estar acá Eso quiere decir que por la mañana podremos hablar con nuestro nuevo amiguito ¿Se creen que además de los dientes Los doppelgangers también pueden ser identificados por la suciedad debajo de sus uñas? ¿Hay algo aquí? ¡Oh no! Amigo, está aquí en el baño Necesito revisarte, amigo ¿Qué quiere revisarme? Vamos a revisarle los dientes Ve por ti mismo No, hermano, son demasiado perfectos He guardado mis dientes con cerveza Así que tienen mucho calcio ¿What? Ay, no Sí tiene los dientes perfectos, pero le falta un diente Y según yo, según yo Eso es motivo suficiente para no darle un puto tiro en el pecho Pero no sé qué hacer, hermano Lo mato, no lo mato Estoy nervioso Me tiembla la mano Y si lo mato, ¿qué pasa? Hijo de perra Lo voy a matar Has estado sentado en la sombra durante mucho tiempo, ¿verdad? No mames Lo maté y lo corté en pedazos ¿Qué acabo de hacer? Invité a alguien para matarlo En todo caso, no lo hubiera dejado entrar ¿Qué hice? No, 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 no ¿Qué hice? ¿Qué hice? Voy a dormir, hermano Lo estoy viendo en la cabeza Tengo que analizar lo que acaba de pasar, ¿vale? Sí, es lo que tengo que hacer ¿Y ahora tocar una puerta? Creo que sí, ¿eh? Ok, el 100% es un doppelganger ¿Quién eres? ¿Qué está pasando aquí? ¿Todo está bien? ¿Por qué ignoras mi pregunta? Escucha ¿Estás solo en la casa? Eh, no, no estoy solo Estoy yo Y mi escopeta ¿Ah? Es difícil estar solo ¿Por qué no vienes, jovencito? ¿Perdí? Pero le dije que no estaba solo Que no entendí Le dije que no estaba solo Y perdí aún así WTF No entendí nada ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me morí? ¡No entiendo! Cuando hay gente, hacen ruido Como no escucho a nadie, te mató Ahora que ya sé lo que sé Quizás deje entrar a más personas Vale Este tipo es el molesto Voy a dejarlo entrar Nada más para ver si sí me mata o no No creo que me mate Ok, lo dejé entrar Y no me morí Así que eso es bueno Esta tipa no sé si dejarla entrar Nada más Este puto brazo está rarísimo Yo no sé si tiene una joroba Es lo único que me da desconfianza De ahí todo está normal Pasa Gracias, gracias Oh, Dios Viviré un día más A mí me ir A ver ¿Dónde están estos cabrones Para hablar con ellos? Oh, Dios Es realmente largo este tipo Me da miedo Quiero revisarte los dientes Así que quieres verme los dientes Bueno Míralos Pues yo digo que se ven bien Digo, no están perfectos Están como bastante humanoides No sé dónde se metió La otra tipa Aquí Y ahora voy a revisarte Los dientes Yo me reparé los dientes Hace muy poco tiempo Para ser honesta Ah, bueno ¿Acaso encajo perfectamente En la descripción? No me jodas Yo no puedo ser Un maldito doppelganger ¿Verdad? Dispararle No dispararle Dispararle No dispararle Dispararle No dispararle Te contradijiste mucho Pendeja Te cagaste Te pusiste tú La escopeta sola No yo No, por favor No Oh Dios ¿Qué he hecho? No me siento bien Con mis acciones Creo que era una doppelganger Gente, hice lo que Hice lo que tenía que hacer Para mantenernos a salvo Nadie me va a juzgar Ni criticar ¿Escucharon? Ni mamos Una noche más Un infierno más, gente Yo no sé si darle refugio Porque literalmente La cabrona Tiene 40 mil sacos Encima Hace un calor de la chingada Así que no sé qué hacer Mira, la voy a dejar pasar Pero le voy a hacer la prueba ¿Ok? Mira, el gordito este La otra vez Supuestamente No tiene los dientes bien Pero Luego sí los tiene bien Entonces no entiendo yo Le voy a dejar entrar, ¿vale? Porque creo que cometí un error Matándolo la otra vez Vamos a mimir A rezar Porque no estamos muertos Vale Ahora la prueba de las uñas, chicos Uy ¿Qué mierda fue eso? Creo que llegan acá, chicos Oigan ¿Quién de ustedes Está haciendo ese ruido raro? La voy a revisar, ¿ok? Déjame ver tus uñas Rápido Parece que Me rompí las uñas Pero de todas formas Puedes ver Oye, ¿qué mierda te pasa? ¿Qué? ¿Acaso crees que Mis uñas son las de un doppelganger? Mierda 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 De todas putas formas Escuché unos rugidos El cabrón que estaba a la par de ti Estaba conmigo ayer Y no hizo ruido Eres una maldita doppelganger Te voy a matar, hija de perra ¡Tápate los ojos atrás, bro! ¿Sabes qué? Por tu bien Más te vale que cuando cierre la puerta No se escuchen los quemidos Bro, tengo que revisarte ¡Quiero verte las manos, cabrón! Mira mis malditas uñas Se ven normales, ¿no? Bueno, ¿soy un visitante? ¡Claro que no! A dormir, gente Es la noche en la que perdimos Lo volvemos a encontrar, cabrón Mira, ahora sí no estoy mintiendo Y sí tengo personas Voy a decirle lo de la izquierda Y espero no perder Parece que eres afortunado esta noche Puedo escuchar como susurran en otras habitaciones Quizás pase mañana ¿Quién es? ¡A la mierda! ¿Puedo descansar en tu casa? ¿Qué mierda tienes atrás? ¿Tu amigo necesita ayuda? Cuando él la necesitaba Nadie nos ayudó Y está bien muerto A ver, entra Verga, verga Quizá la acabo de cagar, ¿eh? ¡Amogus dice su camisa! ¿Qué pedo? ¿Cómo va todo aquí adentro? Nah, los clientes los tienen hecho mierda Igual y su camisa nos está dando un spoiler, ¿eh? Y es el impostor Pues ya, que entre ¿What? ¿Una cuarta persona el día de hoy? Hola, ¿puedo pasar? ¿Quién eres tú? Yo soy un doctor viajero Ahora el hospital es un caos Así que estoy muy en contra de quedarme ahí Es raro Pero lo voy a dejar entrar Vamos a dormir y esperemos de todo corazón Amanecer con vida Adicionalmente, Fema ha identificado Nuevos indicadores de estos visitantes Tienen los ojos muy irritados Y de color como rojos La irritación está causada por la exposición a la luz del sol Vamos a checar qué tal están nuestros inquilinos el día de hoy Pues él está bien, ¿no? Necesito revisarte, ¿vale? Esto es parte de mi protocolo Trato de hacerlo cada mañana ¿Qué quieres revisarme, perra? Empezamos con los ojos, bro Bueno, me han estado picando un poco los últimos días ¿Crees que sea por el sol o algo así? Ok Amigo, te prometo que solo es un tipo de enfermedad o algo A ver, voy a ser bueno y te voy a dar otra oportunidad, ¿vale? Pero quiero checarte las manos No tengo nada raro en las uñas, mira Yo me lavo las manos muy seguido Ok Hola, Doc ¿Qué tal? Necesito revisarlo Por los síntomas de los doppelgangers, ¿verdad? Claro Mira Dios Demasiado bien Un amigo me los puso No son reales Me pregunto cómo se encuentra él ahora Qué cortada tan conveniente, ¿no? Voy a revisarte los ojos, ¿vale? No estoy seguro si lo notaste Pero tengo policoria Y esto es lo que significa Imagínate tener dos pupilas en lugar de una What the fuck ¿Y ese puto fantasma? Creo que aquí hay alguien, ¿eh? Y creo que eres tú, amiga Tengo que revisarte, ¿vale? A ver los dientes Ok Ahora ya me puedes dejar sola No sé qué hacer Tengo solo dos rayitos ¿Vale? Eso es para matar a dos personas O para revisarle el síntoma a alguien más Quiero ver tus manos Lo siento, pero estoy muy cansada Hola Soy parte del equipo de FEMA Estamos aquí para ayudarte Vamos a suponer que los vas a ayudar Voy a tomar a alguien de tu casa Lo voy a examinar Y luego regresaré Evacuaremos el área por ser peligrosa O traeremos al hombre de vuelta Voy a llevármelo ¿Vale? Ya regreso Qué desastre todo esto, ¿verdad? Qué tipo de sociedad nos estamos convirtiendo Ahora somos bestias Finalmente Nadie tiene que pretender ¿Cómo has sobrevivido todo este tiempo? Yo no te pregunto cómo vives tu vida Así que no me preguntes cómo vivo la mía Bueno, ya fue Entra, ¿no? ¡Déjame entrar! ¿Qué te pasó, niña? ¿Ah? No, mentira Si no dice Mi papi Mataron a mi papi Teníamos un doppelganger Se sentó en nuestra habitación Mi papi estaba hablando con él acerca de algo Y de repente lo mató Nuestra casa ahora está en fuego Voy a dejarla entrar Pero como me muera por estar en contacto Con alguien que ya estuvo en contacto No soy del área No me gusta quedarme tampoco mucho tiempo en un lugar Solo estaba pasando por el camino Y bueno Ya soy un poco viejo para continuar Necesitamos eliminar a los visitantes ¿Quieres matar a los visitantes? Vale, pasa, cabrón ¡A la mierda! ¡Qué chicho! ¿Hay alguien en casa? No estoy buscando a nadie Solo quiero un lugar para esconderme Yo creo que voy a perder Porque hay que entrar a un chingo de personas Seguramente algún cabrón Me va a traer la radiación Y me va a matar No pasas tú Bueno, simplemente no le abras la puerta A esos de traje amarillo, ¿ok? Creo que moriremos, gente Han habido intentos de fotografiar A estos doppelgangers Y los resultados han sido que Las fotos salen borrosas Este efecto solo puede observarse en la cámara Vamos a hacerle la prueba de fuego Tengo mis dudas Así que voy a tomarte una foto, ¿vale? ¿Crees que la foto está bien? Pero el rostro se ve muy manchado Amigo, ya van dos ¿Vale? Los ojos rojos Sales borroso en la foto Vete a la mierda, hermano Tengo una niña acá Tengo que tenerla segura también a ella, bro Vete tú a la mierda y tu casa ¡Me voy! Espera, espera, espera Yo no maté a nadie acá, ¿o sí? Si el gordo lo mataron los de amarillo No tengo ni idea Porque falta alguien Ok, entonces No me gustan las fotos El flash me recuerda a los rayos Y eso me da pánico No, no, no No lo entiendes Solo no me gusta tomarme fotos Vamos a revisarle los dientes Ok, no quieres fotos Tienes los dientes perfectos Te voy a matar Estamos aquí con el equipo de FEMA Necesitamos hacer un estudio de su vecindario O sea, el hombre que te llevaste de mi casa no es suficiente Después de que descanse Lo voy a traer de regreso No, no estoy interesado en esos exámenes No puedes negarte Este se ve bien Me lo voy a llevar Se llevó al doctor Oh, no Así que, ¿qué opinas de ese hombre con traje? No sé cómo sentirme acerca de él Ok, de todas formas No me importa Estoy un poco ocupado ¿Puedes venir otro día? Vendré después Quiero preguntarte ¿Estás solo en esta casa? No estoy solo, amigo Sabes para lo que te estás preparando, ¿verdad? Son los últimos días Ya no es seguro vivir en la superficie de la tierra Decides no volver a salir más nunca al mundo exterior De hecho, tu cuerpo fue mutilado por tus inquilinos Ok, o sea, me mataron mis inquilinos Pero no entendí por qué me mataron ¿Había un doppelganger o qué carajos? Porque no entiendo Bueno, ya está, gente Espero que les haya gustado el video Ya saben que le pueden dar like Si les gustó El juego es tremendo, juegazo Que lleguen a Twitch Twitch.tv barranatalan Y ya está Eso es todo, ¿vale, gente? Ustedes en los próximos días Y ya está